Dos años de trabajo para poner en marcha políticas a favor del colectivo LGTBI y la prevención de malos tratos. La Delegación de Igualdad y Diversidad ha hecho balance en el Ecuador del Mandato, un periodo en el que se ha trabajado intensamente con talleres y encuentros de orientación laboral, salud y el empoderamiento de la mujer, sin olvidar la colaboración estrecha con asociaciones y colectivos. También hemos trabajado y hemos colaborado con asociaciones de mujeres, como AMUM, la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, la Red de Emprendedoras de Marbella también, con las que hemos trabajado muchísimo. Luego hemos firmado el convenio con el Consejo de Visores de Andalucía para las buenas prácticas en la publicidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En el área de igualdad, el principal logro ha sido la aprobación del Plan de Igualdad de la plantilla municipal. Además, se ha dado un impulso al Plan Concilia con el reconocimiento a empresas que este año ha recaído en Le Roche. Se ha dado visibilidad a mujeres del municipio reconocidas con el Premio Farola y se han celebrado numerosos encuentros de la Mesa de Malos Tratos, un esfuerzo que también ha llegado al ámbito escolar. En el Plan de Prevención se le dio una obra de teatro relacionada con la violencia y con la ruptura de los estereotipos a 350 alumnos de los bachilleratos del municipio, de todos los institutos del municipio. Asimismo, en diversidad, se han llevado las actividades a los centros educativos del municipio logrando la participación de más de 1.100 alumnos en talleres y charlas. Se han cerrado convenios con el Colegio de Abogados de Málaga para favorecer el asesoramiento legal. Se ha aprobado la incorporación de Marbella a la red de municipios orgullosos de la Asociación Adriano Antino y se ha repartido la Guía de Orientación Sexual para la Prevención del Bullying junto a Ojalá Málaga. Pero además, Marbella acogió un encuentro estatal LGTBI. Acogimos los 28 encuentros estatales LGTBI en colaboración con la Asociación Crisalis. Se entregaron los premios del primer certamen de relatos cortos de la Asociación Ojalá de Málaga y se presentó numerosas novelas y obras literarias de escritores y escritoras con la orientación LGTBI.